Música Nosotros tenemos en el cuerpo, nuestro cuerpo es como una enciclopedia, no solamente de los órganos y sistemas corporales, sino de nuestro ser. Y uno tiene que aprender a leer. Entonces tenemos cinco, cinco, cinco en los pies, cinco sentidos, etc. El cinco es el número clave del ser humano, en diferentes aspectos. Bueno, entonces despierta inquietudes, ¿verdad? La idea. Nacimiento y muerte, porque hay gente que dice vida y muerte. No, la palabra vida no tiene opuesto. Aunque en el diccionario diga que el antónimo de la muerte es la vida, no es cierto. La muerte es un instante y el opuesto a la muerte tiene que ser para otro instante, que es el nacimiento. La vida es eterna, como dice ahí, la teoría de la vida eterna. No que se acaba con la muerte del cuerpo, que tampoco muere el cuerpo, sino que se deshace. Pero la muerte es como dice a la nada, ¿no? Uno encuentra esqueletos de hace diez mil años, de hace un millón de años, de los dinosaurios. La materia es eterna, solo se descompone, son átomos, en última instancia. La materia es eterna. ¡Gracias!